A continuación, la granja de acero. A continuación, Thomas and Friends. Este show enseña resolución de problemas, trabajo en equipo. A continuación, la araña Lucas. Este show enseña toma de perspectiva, habilidades de adaptación, fomenta la curiosidad. A continuación, pequeña Ellen. Este show enseña manejo de emociones, resiliencia, optimismo. A continuación, trabajador y dinosaurios. A continuación, poco yo. Este show enseña cuidado y conexión, habilidades de comunicación. A continuación, Gracie y los Clemens. A continuación, mosh mosh y los moshavos. Este show enseña resiliencia, autodescubrimiento, exploración de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a차� hjälptuamente! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Ahí están todos tus amigos! ¡Es Pocoyo! ¡Qué maravilla, Pato! ¡Y todo gracias a tu teléfono! ¡Pocoyo! ¡En Cartunito! Pequeña Eileen, ¡En Cartunito! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡La araña Lucas, ¡En Cartunito! ¡Qué gran día es! ¡Qué gran día es! ¡Mira los mojones! ¡A la aventura! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! ¡Mush Mush 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 ¡No! ¡Oye, son Mila y Morphle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias, Mila y Morphle! Morphle, en cartonito. ¡El reino infantil, en cartonito! ¡Masa! ¡Oso y masa para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masa y el oso, en cartonito!